Yo soy de Madrid, tengo 81 años, vivo muy contenta porque a esta edad ya relativiza todo un montón. Entré en el convento porque había una monja en Velázquez que de repente un día me dice, pero tú no quieres ser monja, que a mí no se me había cruzado por la cabeza. Y la verdad es que desde siempre me ha gustado ayudar a la gente, no sé, me encantaba la vida. ¿Por qué me metí en las irlandesas? Pues quizá esos caminos que va preparando Dios, que nunca lo sabemos. Cuando mi madre se murió porque era norteamericana, mi padre quiso que aprendiésemos inglés. Y en ese momento el único colegio así un poquito llamativo eran las irlandesas. Y luego porque dentro de todo lo que había en ese momento, de la vida religiosa, las veía más abiertas y más cercanas. Era la primera que salía de casa, de nueve hermanos. Y el viaje hasta Castilleja, pues en dos coches, en dos o cuatro latas de eso, que era lo que había, todos enfadados porque me iba. Claro, es que entonces no volvías a casa. Yo no volvía a casa, bueno, y las otras también, hasta después de 17 años. Entonces, ya se podía morir alguien, era una cosa que la hemos mejorado mucho, pero antes… Y yo me quise volver a casa, no en ese momento. Y le escribí una carta trágica a mi padre, diciendo, ya no puedo más, no sé qué, ven a buscarme. De Madrid a Sevilla, tú fíjate. Y vino mi padre, tardó un mes en venir. Pues me imagino que me conocía. De igual estar, se le pasará ya. Y me estuvo contando la conversión de mi madre, porque mi madre era protestante. Y me dijo, me tengo que ir a Tángel, pero a la vuelta de recojo, que no pensaba, luego me lo contó, no pensaba volver. Y entonces, un día de repente, dije yo, pero si yo he venido aquí porque he querido y porque creo que Dios me quiere aquí. Y ya desde entonces, feliz, feliz, feliz. Pues como se está en la vida, ¿no? Con momentos altos, bajos. Me encantaba la educación. Yo creo que para mí, claro, es lo mejor que se puede hacer, que es acompañar a chicas en ese momento, pues a que fuesen mujeres libres y mujeres responsables y alegres. Pues mira, he tenido muchísima suerte porque hace muchos años pidieron voluntarias para ir a Arizona. Yo siempre le digo a la provincia de Arizona que fueron mi salvación, porque aquí la vida religiosa, pese al Vaticano II, seguía siendo, dándole mucha importancia a cosas. Mi padre, que hablaba con él, me decía, Ana, eso no es la vida religiosa, eso son tonterías, así que no le hagas caso. Eso era una ayuda tremenda. Pero llegué allí, lo primero que nos hacen es, nos regalan una radio, que aquí eso estaba, vamos, prohibidísimo. Después nos poníamos un traje como esos camiseros, normalitos, pero nada, ni velo ni historia. Y de repente me encontré con lo que es la pobreza, porque es muy bonito verlo en la tele. Pero me encontré, además, que cruzaban la frontera, como están haciendo ahora. Yo la primera vez que vi una redada me quedé sin respiración, porque era como en la película, pero era... Y ellos me decían en español, hermana, no se preocupe, si dentro de cuatro horas estamos aquí. Y ver la generosidad de la gente pobre, pero lo hacían sin darle absolutamente, pensando que son buenísimos, es que eran humanos. Una gente... Yo creo que es que, indiscutiblemente, cuando no tienes y compartes, te vas creando mejor persona, porque, no sé, yo esos años allí, bueno, fueron una maravilla. O sea, que era de repente decir, anda, y puedo pensar, y puedo tomar decisiones, y soy una mujer, vamos, medianamente inteligente, y mi vuelta a Madrid, horrorosa. Porque aquí estaban mis dos hermanas, que entonces estaban dos irlandesas, hermanas mías, y eran unas tonterías que me contaban. Entenderme bien, no es que yo era la sabe ayer, pero era que el mundito era así de chico, y que se llevaba el hábito bien, y entonces pedí un año de quedarme en casa. Si yo llego a entrar derecha, yo creo que no lo resisto, ¿sabes? Cuando te has... Pues no digo fronteras, es que no había nada más que trabajar y pasarlo bien, y disfrutar con la gente, y ya no puedes volver, el mundo se te queda muy chico. Y entonces en ese año, pues también ya me recuperé, y he sido tremendamente feliz. Bueno, estuve en el Consejo General, que eso sí que fue también otra experiencia. Porque es que entonces ves lo que está, no solo nosotras, Loreto, irlandesas, o CJ, o como nos queramos llamar. Es que ves lo que es vivir en otros países. Que es que de repente era, ¿sabes? Decir a esta iglesia sí creo. Cura muy comprometidos, monjas también. Lo que llamaba la atención era que vivían con la gente, y es que hablaban desde la realidad, ¿no? Desde uno... La espiritualidad de Miribur es también ignaciana, que es ver a Dios en la vida. O sea, Miribur le da muchísima importancia a la vida corriente de cada día. A decir, hoy, ¿dónde estoy? Primero, ¿cómo voy a transmitir yo el Dios en que creo? Porque si yo digo que creo en un Dios misericordioso, y detallista, y todas las cosas que es Dios, y luego yo soy una insustancial, pues malamente. ¿Sabes lo que le pasa a Miribur? Que se dejó totalmente... Que su vida era de Dios, y entonces ella sabía que lo que quería era lo que Dios quería. Y es capaz de decir que no cuando quieren que sea monja de clausura, y es capaz cuando le dicen en una de las veces que le meten en esas cárceles que eran conventos, pues si usted no firma este papel usted no puede comulgar. Y Miribur le contesta, pero si es que Dios está conmigo. Quiero decir, que era tan libre o tan convencida de que era lo que Dios quería, pues que siga adelante. Creemos en dos fracasados. Uno Jesús de Nazaret, que el pobre muere más solo que la una. Y después, Miribur, que muere con seis seguidoras suyas. Jesús muere como un fracasado. Claro que luego creemos en la resurrección. Pero de cara al público, pues había sido de todo un terrorista, un no sé qué, un no sé cuánto. Y le matan por eso, y porque va contra unas normas religiosas que asfixiaban a la gente en vez de expandirles el corazón. Y Miribur, cuando ve a la mujer, que hay un folleto de Miribur que dice, la mujer que vio el futuro. Pues es que eso es lo que dice Miribur. Si Miribur se llega a quedar donde está, y las mujeres esperando a un príncipe azul que a veces ni llegaba, y a veces cuando llegaba era muchísimo peor, porque ni era azul ni era nada. Pues dijo la mujer, ¿por qué no? Dio que no era justicia. ¿Por qué se va solo a preparar al hombre y no a la mujer? Es que era absurdo. Y anda que tuvo que luchar. Pues yo le daría el consejo de que sean profundamente felices, porque algo o alguien que les haga profundamente felices, eso es de Dios. Después, que sean fiel a lo que ellos ven, porque oye, ¿sabes? Hay tanta cosa con la imagen, con que todos tenemos que ser iguales, con que si no tienes 20 cosas no eres feliz. Pues estamos siempre pendientes, tengo que peinarme como floronita, tengo que pesar no sé cuántos kilos solo. Es que tú eres tú y eres única. Cuando miras para atrás dices, lo podía haber hecho mejor, podía haber hablado de esta manera, podía haber sido más generosa, eso tengo cantidad de historias para contar. Pero estoy profundamente feliz. Es que, ¿sabes? Según te vas haciendo mayor, yo he cambiado de mi vista de Dios. A mí me da puro decirle a Dios que me cuide, o que me entienda, o que me proteja. Pero sí que lo que yo tengo que hacer es dejarme proteger por Dios, dejarme querer por Dios, porque todo eso luego lo podré transmitir. Pero a mí me da como apuro decirle, pero ¿cómo le voy a decir a Dios que me quiera? Si me quiera desde antes de que yo naciese y todos los ratos está conmigo, ¿no? Entonces, una cosa muy extraordinaria que me pasó, que no es que diga yo que quiero que le pase a todo el mundo, es estar en coma hace... en el 12. Pues un día me acosté, el 5 de enero, que era la víspera de mi cumple, y creo que amanecía los 10 días, bueno, los que fuesen. Y es una sensación, yo no veía nada, ni veía nada, solo veía oscuridad. Y yo me contaba a mí misma y decía, pero dicen que hay un túnel. Pero como no salía el túnel, todo era negrura. Y decía, pues estoy muerta. Y... Y de repente un día, pues abrí los ojos. Yo ahí le decía a Dios, porque iba a cumplir años el día 6 y yo, 74, y le decía, pues señores, es que a mí este mundo me encanta. Y lo otro es tan largo que prefiero vivir aquí un ratito más, ¿no? Yo estoy muy feliz en esta casa. Por ejemplo, para mí y para esta comunidad, el que tengamos aquí a la Fundación Meribor, es una maravilla porque estamos todo el rato haciendo cosas o pensando. Yo siempre digo que hay dos cosas en la vida que nos van a pasar a todos. Que todos nos vamos a morir y que pasamos solo una vez por esta vida. Y segundo, que todos y todas nos merecemos respeto porque somos seres humanos, hijos e hijas de Dios. Y si a eso le ponemos más cosas, es cuando nos equivocamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!